Gracias. Y va a tener estupendamente y nos va a dar la segunda sesión del curso sobre Python. Buenos días, Demi, ¿qué tal? Te voy a dar ya la palabra, Oye, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo esta semana porque la verdad que estáis pendientes de todas las dudas, todas las preguntas y atendiendo a todos los compañeros. Y bueno, ese es un poco el espíritu que tenemos con esta página web y con estos cursos, que nos ayudemos los unos a los otros un poco a sacar adelante todas las dudas que tenemos, sobre todo los software, lenguaje de programación. Así que muchísimas gracias porque la verdad que es una dedicación no remunerada y depende del espíritu de los turistas que tengamos todos. Y bueno, podemos todos estar a nivel top, tanto los contenidos como el año que ha dado a los compañeros. Muchísimas gracias, Demi. Y ya está, no me enrollo porque sé que tenéis una mañana por delante bastante intensa. Así que te doy la palabra y me reitero mi agradecimiento. Y aprovecho para saludar a todos los que estáis por aquí por el curso. Nada, muchas gracias a ti. Dale caña, cuídalo, no me lo asustes con el peito. Bueno. Venga, pues te dejo. Muchísimas gracias por esta segunda sesión. Yo estaré por aquí en la pantalla. A ti, por el espacio. ¿Se ve mi pantalla? ¿Estoy compartiendo ya? Sí, se ve perfectamente. Yo te estoy viendo perfectamente. Vale, genial. Pues voy a enmarcar la sesión de hoy. Voy a poner un poco en contexto antes de seguir. El día anterior estuvimos trabajando con el entorno Júpiter Notebook. Hoy vamos a mostrar otro entorno que es muy útil, que es Spider. También se descarga cuando instaláis Anaconda. Pero solo lo vamos a ver fugazmente, para que veáis que está ahí y qué cosas podéis hacer con él. Y después vamos a seguir de nuevo con Júpiter, porque es un formato que creo que está especialmente bien diseñado para mostrar código a otro. El día anterior estuvimos viendo las variables más comunes y las estructuras de datos también más frecuentes que se utilizan en la programación. Vimos todos los operadores aritméticos, lógicos y relacionales. Dejé al final algunas notas sobre cómo se instalan y cómo se utilizan paquetes que no estén en el núcleo de Python. Y terminamos con el control de flujo. Control de flujo condicional o iterativo, que nos servía, recuerdo, para ver si queremos, por ejemplo, que una determinada línea o un bloque de código únicamente se ejecute bajo determinadas condiciones, pues utilizaremos los términos if, el if o else. Si lo que queremos es que una línea o un bloque de código se repita X veces, en función de lo que queramos, pues utilizaremos el control de flujo iterativo, que se utiliza con los bucles while o for. Hoy vamos a aprender a trabajar más en profundidad con las variables tipo string, con las listas, con los diccionarios, con números. Vamos a tratar algunos de los problemas que nos pueden surgir, sobre todo algunos de los más importantes. Veremos funciones, que es muy importante la programación funcional. Tuvo un momento en que parecía que iba a darse de lado la programación funcional cuando se introdujo el paradigma de la programación orientada a objetos, pero no ha sido así realmente, y más en lenguajes como Python. Las funciones siguen siendo muy importantes. Y, por último, vamos a ver control de errores. Vamos a ver un par de nociones sobre esos errores. ¿Qué podemos hacer con los errores? Porque cuando programamos, la mayoría de las veces no va a salir algún error y no está mal, no es que haya fallado todo y va a explotar el ordenador. Sencillamente tenemos que fijarnos en qué ocurre y tratar de arreglarlo. Y, por último, vamos a aprender a calcular la eficiencia de nuestro código. Es decir, en programación podemos hacer las cosas de muchas maneras, pero siempre va a haber una que es mejor que otra, una que tarda menos, una que es menos compleja. Pues vamos a aprender a medir esto. Vamos a empezar con el entorno Spyder. Esta pantalla que veis, Spyder, es un entorno de programación que tiene muchas herramientas muy útiles. Lo que veis a la izquierda es como un editor de texto, muy parecido a un editor de texto. Aquí es donde ponemos nuestro código, donde lo escribimos. Cuando abrimos un archivo también con código en Python, nos va a salir aquí. Este código lo podemos ejecutar sin ningún problema. Basta con pulsar F5 o darle arriba a este símbolo como de Play, que está aquí en verde. Si tenéis una versión anterior de Spyder, quizás esta interfaz salga en blanco. A partir de una de las últimas versiones aparecía ya con este color oscuro, que es mejor para los ojos, pero al final la interfaz es la misma. En la parte de la derecha tenemos dos ventanas, una arriba y otra abajo. La de abajo es una terminal interactiva. Con ella podemos hacer lo que queramos, podemos definir unas variables que únicamente funcionen en el terminal, en el momento en que estamos trabajando, podemos hacer operaciones. Nos sirve para probar muchas cosas en el momento, cosas pequeñas. Y justo arriba tenemos un explorador de variables. Abajo vemos que hay otra pestaña. También nos sirve para cuando sacamos gráficos, porque Spyder sirve mucho para temas de ciencia de datos, para ver distribuciones. Cuando sacamos un histograma nos va a salir aquí, en la ventana de gráficos. Otro de archivos, que está siempre en el directorio donde estamos trabajando. Y bueno, yo trabajo mucho, por ejemplo, en este entorno. Sobre todo al principio, ahora me estoy pasando a otro, pero está bastante útil porque nos da muchas herramientas de este estilo, también para depurar nuestro código fuente, pero es bastante intuitivo en general. Así que si vais a trabajar con Python, esta es una de las recomendaciones que podéis coger, trabajar con este entorno. Muy bien, pues vamos a pasar a ver los contenidos de hoy. Os recuerdo que para abrir los notebooks, os tenéis que ir al navegador de Anaconda. Y en el icono de Jupyter Notebook, tenéis abajo un botón que pone Launch. Este botón os abriría una ventana como esta, una ventana del navegador, donde podéis ver una estructura de un directorio, y la estructura de ese directorio tenéis que navegar hasta donde esté el notebook. Los ficharos de notebook de Jupyter tienen una extensión IPYNB, así es como lo reconocéis. Pincháis ahí en el que queráis abrir, esta es la de la sesión 2, que os pasé en el repositorio de GitHub. Y tras cargar un poquito, siempre tarda, os abrirá esto. Esta es la segunda sesión. Y vamos a empezar ya a darle, porque hoy es un pelín más compleja, y entonces voy a tardar un poco más en explicar todo. A ver si nos da tiempo. Vamos a profundizar primero con las variables string. Son variables muy versátiles, pero son variables inmutables, con lo cual a veces nos pueden dar ciertos problemas si queremos hacer algunas operaciones. Vamos a aprender a hacerlas. Lo primero que vamos a ver es cómo encontramos una sección de string, una pequeña substring, que son caracteres, pero más pequeños que la string original en la que estamos buscando, y cómo obtenemos el índice donde empieza ese substring. Tenemos dos métodos que podemos utilizar para ello. Ambos pertenecen a la clase string. Y lo podemos utilizar de la siguiente manera. Si veis, al principio del código, de la primera celda de código, he definido una primera string que se llama test. Esa va a ser la string original, en la que vamos a estar buscando algo, una serie de cadenas de caracteres. Y la segunda línea, tengo la substring. La substring es aquello que vamos a buscar, lo que nos interesa encontrar en la string original. Justo debajo tenemos un ejemplo de cómo se utilizan find e index, que son los dos métodos que vamos a utilizar para encontrar cosas en la string, para encontrar nuestra substring. Si veis, se utiliza igual que el otro día, la misma sintaxis. Como pertenece a la clase string, el método find lo podemos encadenar con un punto a nuestro objeto string. Entonces, test, que es la string original, punto find y dentro de los paréntesis de find escribimos la substring. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la palabra entorno dentro de la frase Jupyter Notebook es un entorno basado en una interfaz web. ¿Qué me va a salir? Me va a salir si es que está en torno, me va a salir el índice en el que empieza. Es decir, la posición dentro de la string es la que empieza. Dentro de nuestra string original, la j de Jupyter, que es el primer carácter, tendría el índice 0 y así sucesivamente. La u tendría el índice 1, etcétera, etcétera. ¿Qué nos devuelve index? que es el segundo método que estamos utilizando para buscar nuestra substring dentro de la string original. Nos va a devolver lo mismo, la diferencia entre los dos, es que si no lo encuentra, ¿qué ocurre? Pues si no lo encuentra, fine nos va a devolver menos uno, nos va a devolver un número y si index no lo encuentra, nos va a devolver un error. Entonces, si lo que queréis es que no os haga un error, en mitad no utilicéis index, utilizar cualquier otra cosa. Yo generalmente, en vez de utilizar estos dos que sirven y que se utilizan bastante, lo que utilizo es count. count es un método también de la de la clase string que lo que hace es contar las veces que aparece nuestra substring dentro de la string original. Se utiliza igual que los anteriores. Test, que es como hemos llamado nuestra string original, punto, el nombre del método que es count y entre paréntesis el argumento. En este caso, el argumento es la string que queremos contar. Bueno, esta vez yo le he puesto un los carteles un en vez de entorno porque entorno solo aparecería una vez y claro, si count no encuentra nada, pues lo que nos va a devolver es cero. Sencillamente, no nos va a devolver ni un error ni menos uno. ¿Por qué es interesante que nos devuelva cero en vez de menos uno o un error? Porque os recuerdo que cero en Python es equivalente a false, con lo cual en cualquier estructura que esté evaluando condiciones para ver si es verdadero o falso en control de flujo iterativo o condicional nos va a servir para simplificar mucho nuestro código. Ahora mismo es un poco abstracto tal y como lo he explicado, pero luego vamos a ver ejemplos justamente de esto. Entonces, no os preocupéis, ¿de acuerdo? vamos a ejecutar este primer código. Si os fijáis en los prints que hay abajo en esta celda, he utilizado la misma sintaxis que el otro día para las strings. Entre corchetes he puesto la sección del string que quiero. ¿Qué sección he puesto? Pues lo que hay a la izquierda de los dos puntos es el índice desde donde empieza la string. Y lo que hay a la derecha de los dos puntos es el final de la sección que le estoy pidiendo de la string. ¿Qué va a hacer entonces este primer print que tengo aquí? Pues va a sacar por pantalla desde el índice A hasta el final. ¿Por qué hasta el final? Porque lo he dejado en blanco y si lo dejo en blanco por defecto coge hasta el final. Si dejara en blanco el espacio que hay a la izquierda de los dos puntos también cogería por defecto desde el principio del string. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si fijáis el último string que hay lo que me saca por pantalla es una frase que me dice cuántas veces aparece un. Lo ejecuto y efectivamente me sale por pantalla los dos primeros prints me sacan lo mismo porque me sacan el mismo índice están buscando lo mismo y su efecto es igual con lo cual me sacan desde el índice donde empieza entorno que es la substring que estoy buscando hasta el final. Justo lo que le he dicho en los prints. ¿Qué me saca el último print? Pues que el substring 1 aparece dos veces que es justo lo que esperábamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a imaginar que por cualquier razón nos interesa que un directorio determinado nos interesa saber qué hay en ese directorio nos interesa saber concretamente si en ese directorio hay objetos que tienen una determinada extensión puede ser Excel o puede ser cualquier cosa vamos a ver si en el directorio en el que estamos trabajando que es aquel en el que están los el fichero de notebook de Júpiter con el que estamos ahora mismo trabajando vamos a comprobar si en ese directorio hay más ficheros que tengan la misma extensión la extensión de un notebook de Júpiter es ipynb pues eso lo podemos hacer utilizando dos funciones la primera de ellas no es una función no es un método de la clase string sino que viene del del paquete os os nos da muchísimas herramientas para interactuar con el sistema operativo ahora mismo solo vamos a ver listir listir lo que nos da es un listado de todos los archivos y directorios que hay en el directorio en el que estamos trabajando y nos la da como una lista y cada una de ellas es un string es decir vamos a tener cada nombre en forma de string ¿de acuerdo? un segundo es que no sé si va bien voy a a ver si puedo quitarla para no chupar mancho de banda vale y voy a hacer esto un poco más grande genial muy bien entonces listir nos da una lista con los nombres de todos los ficheros y directorios que tenemos en aquel directorio en el que estamos trabajando también podemos darle una ruta a listir y entonces nos dará los ficheros y directorios que hay en esa ruta nos los da en forma de string con lo cual nos sirve para trabajar con el método end with que es aquel que os quería enseñar ahora end with comprueba si la string que le estamos dando termina con el sufijo que le proporcionamos este sufijo no tiene por qué ser una extensión de archivo como yo ahora lo que pasa es que quería poner un ejemplo de cómo esto nos puede resultar práctico ¿qué estoy haciendo en esta celda de código? primero estoy guardando la lista de directorio y archivo dentro de files y después itero sobre files con un bucle for y en cada una de las strings que hay dentro de la lista files chequeo si esa string tiene o no tiene la extensión ipynv si tiene esa extensión me lo saca por pantalla así de sencillo fijaros que se utiliza la misma sintaxis que antes el objeto file que es una string punto y en suite que es el método y dentro de los paréntesis ya pongo el argumento que le doy a en suite en suite como funciona con 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 strings para para chequear si se utiliza como sufijo o no dentro de la string file pues no es ningún problema ¿qué nos devuelve en suite? nos devuelve true si encuentra ese sufijo al final de la string o false si no lo encuentra ¿qué nos va a sacar entonces? este if este bloque de código que empieza con el if si esto es true entonces sácame por pantalla el nombre del archivo si es false pues no me lo va a sacar ¿de acuerdo? vamos a ejecutarlo a ver que nos sale como veis nos saca que hay todos notebooks de Jupyter contenido sesión 1 y contenido sesión 2 que son los mismos que os he pasado por ejemplo ¿de acuerdo? hay más ficheros y hay algunos directorios en este en este directorio en el que estamos trabajando pero como lo hemos dicho que solo nos saca eso pues solo nos ha dicho eso ¿de acuerdo? hay una funcionalidad de este método que es especialmente útil o que nos simplifica la labor y es que en vez de una única extensión podemos darle una un tupper con una serie de extensiones ¿para qué nos puede servir esto? pues nos puede servir por ejemplo para aquellos casos en los que un tipo de fichero concreto en función de la versión que utiliza tiene una extensión distinta esto pasa por ejemplo con los archivos Excel los que son más modernos tienen la extensión xlsx y los que son un poco más antiguos xls pero nos interesa sacar todo nos interesa saber si hay más no hay menos aquí en este ejemplo he aprovechado y he puesto una ruta para que veáis cómo es el punto que al principio de la ruta indica que el directorio anterior básicamente el lenguaje que se utiliza para trabajar con rutas que lo podéis consultar sin problema por google ¿qué hace entonces este código? hace lo mismo que antes pero en vez de chequear únicamente una extensión de archivo le estoy diciendo que chequee dos que chequee xlsx y xls es una de las ventajas de trabajar con nsuit que nos facilita ver si hay varios sufijos y no solo uno vamos a ejecutarlo a ver que nos saca si os fijáis nos saca los tres ficheros de excel que os he dejado para uno de los ejemplos ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a seguir con otro otro método de las strings hay es bastante frecuente que cuando trabajamos con listas de strings en algún momento tengamos que juntar algunas de esas strings por ejemplo imaginemos que hemos hecho un código que recoge de alguna manera los trabajos de los alumnos y nos dice el nombre el DNI la fecha en que entregó un trabajo y la hora y queremos que cada uno de los ficheros que elaboremos o que hagamos como una especie no sé de informe o para guardar el propio trabajo del alumno en nuestro ordenador coja todos estos parámetros y los ponga en una misma string para darle nombre a nuestro archivo cómo se hace esto fácilmente con el método join join no es de los métodos más intuitivos es cierto pero al final es bastante cómodo con lo cual la gente se acostumbra ¿qué hago en este código? al principio el código define una estructura de datos tipo lista porque tiene los corchetes y dentro tengo cuatro strings la primera es nombre y apellido la segunda es un hipotético DNI después tenemos una fecha con un formato determinado y por último la hora después de este comentario que os he dejado tenemos test igual y ya una string que curiosamente no es la string con la que venimos trabajando antes antes definíamos una string y después encadenamos el método a ella sino que ahora estamos utilizando una string que tiene un espacio en blanco el único carácter que utilizamos es un espacio en blanco ahora voy a explicar por qué a este espacio en blanco encadenamos join con el punto tal y como venimos trabajando y el argumento o los argumentos que tiene join es data es decir le estamos dando la lista que hemos hecho antes con las strings que nos va a hacer join lo que nos va a hacer es que nos va a juntar todas las strings que hay en data en orden en el mismo orden en el que se la hemos dado primero nombre y apellido después el dni etcétera etcétera y entre esas strings nos va a colar el espacio en blanco que hemos puesto al principio perdón por la interrupción Demetrio estás presentando con la pantalla de presentar o con otra ventana distinta perdón perdón por la interrupción pues estoy presentando con con la pestaña del de Júpiter no se ve yo lo que veo es vamos todavía por la antes de a ver por la por la celda 2 en la presentación veo la celda 2 será será un error mío perdón perdón no molesto más gracias el resto de las personas lo ven es que yo no estoy viendo el chat a ver voy a ver el chat si se ve vale 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 genial bueno pues lamento que te quedes por las dos pero vamos a ir continuando porque de todas maneras lo vas a poder ver si no lo ves en el vídeo que se grabe vale lo puedes consultar en el en el notebook de Júpiter que os he pasado porque es exactamente lo mismo que estoy tratando aquí y está todo explicado con texto vale incluso más de lo que yo estoy diciendo está explicado con texto está todo redactado vale pues que vamos a conseguir con join que nos junte todas las strings con un espacio entremedia podríamos utilizar una coma y un y un espacio en lugar del espacio sí perfectamente no habría problema vamos a ejecutar esto a ver que nos sale nombre y apellido espacio 7823 vale que era lo mismo que decíamos esto se utiliza muchísimo porque simplifica bastante fijaros que para hacer esto si no necesitaríamos un bucle en fin necesitaríamos liarlo un poco y esto simplifica mucho el código y no hace más fácil todo además de que no hay que importar ningún ningún paquete sino que es un método interno que está en el núcleo de Python también es muy común tener que modificar algún elemento de las strings pero recuerdo lo que he dicho alguna vez insisto en ello las strings son objetos inmutables no se puede modificar algo dentro de una string ¿cómo se hace esto entonces? es decir ¿por qué funciona esto? el método replace que es el que nos sirve para hacer cambios dentro de las strings no nos devuelve la misma string que le estamos dando es un objeto distinto lo que pasa es que hace una copia de la antigua string nos devuelve una copia con los cambios que le solicitamos si os fijáis en el ejemplo en la celda defino exactamente la misma string original con la que hemos trabajado antes y debajo utilizo el método replace en un comentario he puesto también la sintaxis que sigue la hipotética sintaxis que seguiríamos para no despistar pero básicamente después de poner exactamente la misma sintaxis que hemos seguido antes el objeto test que es nuestra string original punto replace que es nuestro método entre paréntesis ponemos ahora dos argumentos en vez de uno generalmente hemos venido trabajando con un único argumento pero los métodos y las funciones pueden tener muchos argumentos de acuerdo de hecho hay funciones que pueden tener infinitos argumentos como print por ejemplo luego lo veremos ¿qué argumentos tiene el freeplace? primero te que es aquello que queremos sustituir te en minúscula si os fijáis en la string original hay varios te en minúscula ¿y por qué no lo va a sustituir? por el segundo argumento que es te en mayúscula entonces primer argumento aquello que queremos sustituir segundo argumento aquello por lo que lo vamos a sustituir vamos a ejecutar el código para que print nos saque el resultado si os fijáis todo lo que es una te en minúscula el string original nos lo ha sacado como un te en mayúscula y básicamente así es como se hacen cambios dentro de las strings otra cosa muy frecuente es tener que separar palabras o líneas dentro de una string esto nos sirve para hacer conteo de palabras nos sirve por ejemplo para procesar los datos que hay dentro de un fichero csv los ficheros csv tienen datos que están separados por coma o por otros caracteres en función de de la versión que estamos utilizando bien pues para separar esos datos y tenerlo como variable independiente se utiliza este método que vamos a ver ahora nosotros lo vamos a ver para separar palabras y entonces vamos a utilizar un espacio en blanco pero basta con cambiarlo por una coma o por el por el carácter que estemos utilizando en un archivo csv vale vamos a ver el ejemplo el ejemplo defino test la string original exactamente igual que antes y justo después utilizo el método que vamos a ver split ¿qué hace el método split? el método split separa separa utilizando como separador aquello que le demos si le damos un espacio en blanco pues nos separa una string por espacio en blanco si queremos hacer conteo de palabras por ejemplo como decía antes si queremos separar las variables que nos dan en un fichero csv basta con cambiarlo por una coma ¿de acuerdo? vamos a ver el ejemplo si os fijáis lo que me he devuelto es una lista con cada una de las palabras fijaros también que el punto del final no me lo ha quitado si estamos trabajando con datos o con conteo de palabras y los puntos pueden ser un problema tenemos que preverlo y tenemos que retirarlo también ¿vale? en el ejemplo que os di el ejemplo práctico de conteo de palabras creo que todo esto se preveía así que ahí podéis ver una manera de hacerlo por otro lado cuando abrimos un fichero como los que os comentaba tipo csv o tipo do file como los de stata tipo texto plano en general no solo vamos a querer separar las palabras sino también las líneas cada línea queremos que acabe siendo una lista y cada una de esas listas lo que va a contener es las variables que había en esa línea dentro del csv ¿no? al final lo que obtendríamos con eso es una representación perfecta de una base de datos pero en listas dentro de una lista vamos a ver este ejemplo que hay aquí en este ejemplo he añadido muchos caracteres a la a la string original ¿qué he añadido sobre todo? ¿qué es lo más importante? he añadido muchas palabras en general pero lo más importante es estos caracteres de aquí ¿vale? la barra inclinada hacia la izquierda y en e en un archivo de texto plano generalmente se utiliza esto para indicar un salto de línea cuando escribimos no lo vemos porque es invisible pero cuando leemos un archivo de texto plano con python esto nos va a salir cada vez que haya un salto de línea entonces ¿qué hace el método split lines? split lines lo que hace es separar cada una de la de las strings que haya de las líneas que haya en nuestra string nos las deja en una lista y tiene en cuenta también creo recordar otros tipos de de saltos de línea que son muy son mucho menos comunes pero nos sirve porque no tenemos ni siquiera que conocerlo estos otros tipos de saltos de línea los tenéis en la documentación del método que por eso he puesto el enlace ¿de acuerdo? vamos a ver qué es lo que ocurre aquí vamos a ejecutarlo si os fijáis tenemos una lista donde hay varias strings la primera de ellas es la con la que hemos venido trabajando la segunda es otra que he puesto ¿de acuerdo? etcétera etcétera ¿cómo nos lo ha separado? pues si os fijáis no nos ha hecho una separación por palabras nos ha hecho una separación por líneas ¿qué se suele hacer? se suele separar primero por líneas cuando tenemos un fichero CSV y después por palabras como hemos hecho en el ejemplo anterior y así tenemos una lista grande llena de listas que representa como dije antes perfectamente nuestra base de datos y ya se puede trabajar pues con cualquier con cualquier función y método de los que hemos visto antes que hemos trabajado muy bien otra cosa que es fundamental para poder limpiar datos y trabajar en general con strings y demás es poder quitar espacios en blanco tabuladores y cualquier otro carácter que no nos sirva y que esté a la izquierda o a la derecha de lo que sí nos sirve de la información útil ¿cómo hacemos esto? lo hacemos con el método strip el método strip también es de la clase string ¿vale? se utiliza con la misma sintaxis que hemos visto antes y podemos o darle algún argumento o no darle ningún si no le damos ningún argumento lo que quita son todos los espacios en blanco en general ¿vale? esto es bastante conveniente para limpiar datos porque imaginaros que le estáis pidiendo al usuario que introduzca información y se le escapa un espacio en blanco eso puede fastidiar totalmente el código y que os haga un error porque no lo habéis previsto o algo así entonces limpiar siempre viene bien en el primer ejemplo lo que hacemos es limpiar la string júpiter que si os fijáis tiene muchísimos espacios en blanco nos va a dejar júpiter sin ni un solo espacio en blanco primero nos va a hacer un print con todos los espacios en blanco y el segundo sin nada para ver la diferencia ¿veis? en uno júpiter aparece como casi centrado ¿no? porque tiene mucho espacio en blanco antes y en el segundo no tiene ni un solo espacio en blanco muy bien vamos a ver un segundo ejemplo y aprovecho para para profundizar un poquito en este método que es muy útil este método nos quita todos los caracteres que le digamos si os fijáis en el argumento que he puesto en en la tercera línea con código he puesto muchos caracteres que no me interesan ¿vale? almohadilla punto dos puntos pero solo nos lo interesa solo nos lo quita si están a la izquierda o a la derecha de información útil en el momento en que por cualquiera de los dos lados de la string se encuentra un carácter que no le hemos indicado para de retirar caracteres con lo cual en esta string de ejemplo que he puesto va a quitar esos caracteres hasta que se encuentre por la izquierda la n y hasta que se encuentre el 2 por la derecha eso quiere decir que la almohadilla y el punto ambos caracteres están en el centro de la string esos dos van a seguir ahí vamos a ver el ejemplo si os fijáis me ha quitado todo lo de la izquierda todo lo de la derecha pero lo del centro me lo ha dejado muy bien vamos a seguir con esto puede ser probablemente uno de los métodos más complejos más amplios que hay no me voy a detener mucho en ellos pero voy a dejar documentación en algunos ejemplos para que lo veáis las posibilidades de este método son infinitas y es muy útil pero son muy grandes y tardaríamos mucho en verlos hasta ahora hemos utilizado el operador para juntar strings ¿verdad? o eso o el método John es lo que hemos visto por ahora para juntar strings aunque Python permite esta sintaxis generalmente cuando queremos trabajar con variables y colarla en mitad de una string porque no interesa para algo por ejemplo para mostrar cosas ¿no? lo que se recomienda utilizar es format format es un método de la clase string que nos sirve como bien intuitivo no es autoexplicativo nos sirve para dar formato a la string nos sirve para por ejemplo formar tablas porque podemos decirle mira deja tanto espacio a la derecha como lo que sea ¿no? deja aquí espacio a la izquierda esto rellena todo el espacio en blanco que hay aquí con asterisco etcétera etcétera esto redondéamelo a tantos caracteres ¿de acuerdo? este método aunque no voy a profundizar mucho en él si os voy a dar alguna idea algunas ventajas que nos da con respecto a lo que hacíamos antes de sumar string ¿no? con el operador de suma primero nos permite eso dar formato con esto podemos hacer desde tabla hasta cualquier cosa la sintaxis la he dejado en un enlace y además al ser más sencillo tener una sintaxis más sencilla que el de la suma realmente cuando trabajamos con string compleja es mucho más fácil de leer esto antes o después os va a llamar la atención porque la programación aquí estamos viendo ejemplos sencillos pero la programación llega un momento en que te explota la cabeza haciendo cosas complejas entonces simplificar siempre y por último para mí lo más cómodo no es necesario cambiar de tipo ningún tipo de variable ¿qué teníamos que hacer antes cuando introducíamos un número y le sumábamos ese número a una string para sacar por pantalla por ejemplo un aparece x número de veces teníamos que transformar ese número con la función str pues bien utilizando format esto se hace de forma automática no hace falta transformar ningún objeto si os fijáis aquí abajo en este ejemplo me he traído del del paquete string ascii lowercase ascii no es un método ascii es una constante lo que nos da ascii lowercase es una una string que tiene todas las letras en minúsculas de de la abecedaria excepto la la ñ para nosotros pues esto siempre es con el abecedario en inglés si os fijáis defino exactamente la misma string que es la que venimos trabajando y lo que veo es carácter por carácter de ascii lowercase es decir compruebo con cada una de las letras del abecedario cuántas veces está esa letra dentro de de mi string original la que siempre he estado definiendo esa string original la he transformado a minúscula todo todas las letras que estaban en mayúscula como la j de júpiter o la n notebook la he transformado a n minúscula con el con este método el método lower si os fijáis encadenado dos métodos distintos esto se puede hacer sin problema solo hay que pensar de la siguiente forma test.lower es una string con todo en minúscula pero sigue siendo una string con lo cual le puedo encadenar otro otro método sin problema sigue siendo y no hay ningún problema encadenar más métodos que le estoy diciendo que me cuente cuántas veces está char dentro de mi string original de minúscula con el método que viene al principio de campo si num es mayor que 0 entonces este if será true si if es 0 este num será false ¿de acuerdo? es algo que vamos a repasar luego pero básicamente la sintaxis de python permite esto cuando algo es 0 o cuando una lista está vacía es sinónimo de falso ¿qué hago aquí? este es el ejemplo de format que os quería poner dentro del print fijaros que he puesto la string y a la string le he encadenado el método format con el punto es decir sigue la misma sintaxis que antes pero si os fijáis ahora dentro de la string he puesto corchetes he puesto llaves cada una de esas llaves representa uno de los argumentos que le vamos a dar a format y se ponen en el mismo orden en que tú los pones en format es decir en las primeras llaves aparecerá char y en las segundas llaves aparecerá num así de sencillo hay otra forma no obstante de ponerlo de poner esto todo todo sobre format está en el enlace que he puesto antes vamos a ver qué es lo que ocurre a ver lo que hace este código si os fijáis me saca el conteo de palabras la letra A aparece cuatro veces la letra B aparece tres veces la letra D aparece una vez etcétera etcétera muy bien pues vamos a profundizar un poquito en la función print que la hemos utilizado mucho hasta ahora pero la conocemos poco realmente no sabemos mucho sobre ella para empezar print no no acepta un único argumento y ya está sino que puedes poner todos los argumentos que quieras y te los va a imprimir separado por un espacio si queremos cambiar ese separador con el que nos saca por pantalla lo que le demos basta con poner este argumento de aquí este argumento tiene un nombre vale no podemos ponerlo sin más tengo que poner set igual y lo que queramos como separador vamos a ver el ejemplo al principio me sacará uno dos tres separado por espacio en blanco y después me lo sacará separado por coma y espacio ya está así de sencillo únicamente reiterar la importancia de que hay dos tipos de argumentos como estamos viendo ahora argumentos que no hace falta decir nombre ninguno uno dos tres he puesto aquí vale son argumentos que se llaman posicionales podemos poner todo lo que queramos dentro de print y un argumento distinto a lo que venimos viendo que tiene un nombre y que hay que poner el nombre si no python no reconoce que le estamos diciendo eso en este caso para esta función nos sirve el argumento set y lo que le estamos indicando es que queremos que se utilice como separador después que la función admita múltiples argumentos no quiere decir que le podamos dar una lista y ya está de acuerdo a nuestra a nuestra función print una lista la va a tratar como un único objeto y nos lo va a imprimir como una lista ¿cómo podemos trabajar de forma sencilla con una sintaxis que no sea compleja al mismo tiempo no liarlo que queremos darle una lista por ejemplo a print y que nos la saque separada por espacios pues vamos a ver el siguiente ejemplo siguiente ejemplo separo la string que estamos utilizando en todos los ejemplos por espacios de acuerdo y lo guardo para utilizarlo posteriormente en los prints el primer print me lo saca como una lista porque es lo que le estoy dando cuando utilizo split fijaros en el segundo caso en el segundo caso la única diferencia es que utilizo el operador del asterisco el que veíamos al principio que era de multiplicar cuando hacemos esto con una lista lo que le estamos diciendo es que nos desempaquete la lista es decir esto que estamos viendo aquí es sinónimo de que todos los elementos de la lista estén se le den como argumento a print separado como hacíamos arriba con el 1, 2, 3 de acuerdo 1, 2, 3 pues lo mismo si nosotros tuviéramos una lista con esos números y le pusiéramos un asterisco delante podremos dárselo a print y sin ningún problema nos los desempaqueta y ya no están en una lista están separados de acuerdo vamos a ver el ejemplo si veis lo primero es una lista porque lo trata así print porque es lo que le hemos dado y lo segundo son los elementos por separado que nos lo ha juntado con espacio muy bien pues vamos a ver ahora algunas cosas sobre cómo vamos a trabajar con variables numéricas una de las cosas más comunes a la hora de trabajar con variables numéricas es trabajar con rangos rangos del 1 al 10 del 0 al 10 de lo que sea de acuerdo estos rangos son un tipo de función que no vamos a profundizar en ello porque algo un poco avanzado que es de tipo generador concretamente este se llama range una palabra clave dentro de python y nos facilita mucho lo de hacer lo de iterar por ejemplo por una por una lista o iterar por objetos por lo que necesitamos un índice concreto tiene una sintaxis que intuitivamente la voy a controlar si habéis leído lo de la lista o las strings con los corchetes porque es lo mismo si solamente le ponemos un argumento lo coge como el número en el que tiene que parar vale es decir este primer bucle me va a sacar todos los números con print hasta el 9 como veis en el ejemplo es así si le indicamos dos argumentos el primero es el número en el que empieza y el segundo el número en el que acaba esta me va a sacar los números del 1 al 10 y si le indicamos tres argumentos el primero es el número en el que empieza el segundo es el número en el que acaba y el tercero son los pasos que toma los pasos que toma es igual que que veíamos con las strings o igual que veíamos con las listas esta vez pues va a darme números de 2 en 2 porque es lo que le he indicado vale de 2 en 2 ya está 0, 2, 4, 8 ¿no? si es sencillo también puede darse el caso de que necesitamos enumerar los listos los elementos que tiene un objeto iterable vale un objeto iterable como puede ser una lista cuando trabajamos con una lista en un bucle necesitamos saber ese el índice por ejemplo que tiene cada uno de esos elementos podemos enumerarlos con la función enumerate es una función del núcleo interno de python no hay que importar nada vale y lo único que hay que darle enumerate es la lista o el objeto iterable que queramos enumerar si os fijáis en este bucle ya no trabajo con un solo valor estoy trabajando con dos el primero es el índice el segundo es value ¿por qué trabajo con dos? ¿cómo funciona esto? enumerate cada vez que iteramos sobre lo que nos da esta función enumerate a list lo que obtenemos es un tuple un tuple que nos da primero el índice el número ¿vale? que corresponde con cada elemento de esa lista y segundo el elemento de la lista con lo cual el primer elemento que se define en el bucle for en cada iteración es index ese índice y el segundo es el valor el segundo va a ser la letra de la lista a la que estamos haciendo referencia voy a ejecutarlo lo que hace el print de abajo es sencillamente sacarme el índice y el valor diferenciado para poder verlo bien si os fijáis me ha sacado índice 0 valor a la primera string a índice 1 valor t la segunda string t índice 2 valor x ¿de acuerdo? sigue exactamente el mismo orden de la lista y nos lo va enumerando esto es bastante común ver la función enumerate para darle este mismo uso muy bien hay muchas funciones que hemos visto con las que podemos trabajar ya con números sin embargo la mayoría de las funciones especializadas para trabajar con matemáticas están en módulos aparte algunas podemos encontrar en math módulo math otras en el módulo numpy otras en scipy o simpy para la matemática simbólica bueno vamos a ver algunas de las que nos quedan en Python todavía internas y os voy a dejar algunos enlaces para que veáis hay más funciones de math hay muchísimas funciones podríamos estar estirando aquí ahora viendo funciones de math así que os dejo el enlace para que lo exploréis si tenéis alguna duda vamos a ver el ejemplo en el ejemplo he definido tres números tipo float tienen decimales así que son variables claramente variables tipo float y lo que le estoy diciendo aquí es que con la función drown me la redondee ¿cómo me la redondea? ¿por defecto o por exceso? me la redondea ni por defecto ni por exceso redondea al número que yo le dé y si es 5 o si termina en 5 o mayor me lo redondea por exceso y si es por debajo de 5 me lo redondea por defecto así de sencillo vamos a ver el ejemplo si os fijáis en el último print en vez de darle solo el número le estoy diciendo que me lo redondea con un decimal el segundo argumento que le doy son los decimales que quiero que me lo redondea 3 3 7 6 con 8 ya está justo lo que esperábamos ¿recuerda? vamos a ver la el que pasa con cuando tenemos una lista una serie de números y queremos saber cuál es el número mayor o el número menor tenemos funciones que nos sacan esto nos sacan con max a gris a barra baja list sacamos el número más alto que haya dentro de esa lista con min y dándole la lista a barra baja list obtendríamos el número menor dentro de esa lista no tiene mayor misterio aquí os he dejado un ejemplo y algunos enlaces para ver la documentación de todos estos módulos ¿de acuerdo? yo solo he trabajado con math y con numpy y un poquito con scipy sinpy no lo he utilizado pero pero sé que según el campo se puede utilizar bastante o no yo por los trabajos que he hecho y por los proyectos en los que he estado pues no he trabajado nada con sinpy solo un poquito con scipy y los otros dos sí los he tocado un poco más sobre todo más he dejado he dejado aquí también un ejemplo de cómo se hace una raíz cuadrada de cómo se redondea por defecto o por exceso con la función math si es lo que necesitamos y ya está nada más vamos a ver lo más importante a la hora de trabajar con los números es muy complejo pero voy a tener que pasar rápido es importante conocerlo al menos porque si no podemos tener errores y ni siquiera saber qué lo tener una de las cuestiones que es más importante que tenemos que saber cuando trabajamos con números es el error de punto flotante ¿qué es el error de punto flotante? esto es un error que se da en general a los ordenadores no es cosa de python se va a dar en cualquier lenguaje en el que trabajáis y se va a dar también en los programas en los que estéis trabajando lo que pasa es que los programas ya lo habrán tenido en cuenta los números decimales en informática internamente se representan con fracciones de base 2 0.001 estaría representada internamente por una fracción de 0 partido 2 otra sumada a 0 partido 4 y sumada a 1 partido 8 esto se hace así por temas de eficiencia en la memoria porque hay una memoria limitada sin embargo eso provoca que haya dificultades para representar algunos números ¿qué se hace entonces para representar esos números para los que hay dificultad pues se redondea aún para tener un valor aproximado? en python se reproducen hasta 16 dígitos numéricos eso quiere decir que si un número con el que estamos trabajando tiene más dígitos entonces no los vamos a tener la operación puede perder precisión ¿de acuerdo? aquí os voy a poner un ejemplo de cómo perdemos precisión con algunas cosas y cómo una operación que al parecer al menos aparentemente es sencilla no es del todo precisa y nos da un resultado sorprendente ¿vale? si os fijáis al principio define un número tipo float con muchos decimales tiene 21 dígitos eso me va a recortar dígitos hasta tener 16 dígitos numéricos detrás del punto primero le digo que me lo saque entero como que me diga cuántos dígitos tiene combinando la función string con la función length después que me saque a ya veréis cómo me lo recorta no es el mismo número y después he puesto dos operaciones muy curiosas la primera es 1.2 menos 1.0 la segunda es 1 partido 3 1.2 menos 1.0 en teoría es 0.2 1 partido 3 es 0.3 periodo sin embargo aquí vamos a ver también un ejemplo que se ve muy claro de cómo perdemos precisión vamos a ejecutar el ejemplo y a ver qué nos sale si os fijáis al principio nos dice que tiene 18 caracteres ¿vale? lo primero que hemos hecho es ver cuántos caracteres hay son 16 de los dígitos más el punto más el 0 ¿de acuerdo? 18 lo segundo si os fijáis que me ha sacado es el número ¿qué ha hecho al final? pues me lo ha redondeado me ha cogido el último dígito que podía representar y me lo ha redondeado si os fijáis justamente se ha parado aquí en el 4 como después había un 8 pues me lo ha redondeado ya está así de sencillo lo más curioso de este ejemplo es el siguiente número este 0.199999 etcétera debería ser 0.2 pero no lo es es porque no es exacto internamente este número ¿de acuerdo? esto puede dar problema en algún momento ahora vamos a ver cómo podemos solucionarlo y lo último 1 partido 3 como veis es un ejemplo claro de que se pierde precisión si trabajamos con números y necesitamos mucha precisión igual tenemos algún problema con esto voy a dejar un enlace para leer más ¿vale? porque a mí no me da tiempo a explicarlo del todo pero si vamos a ver alguna manera de cómo solucionar esto lo mejor para solucionar esto es trabajar con el módulo decimal el módulo decimal nos da una clase de número un tipo de variable numérica que puede tener cualquier precisión cualquier número de 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 dígito y eso lo definimos nosotros ¿cómo lo definimos? pues lo definimos con esta línea que hay aquí get context entre paréntesis punto prep igual 16 estoy diciendo que quiero 16 los mismos los mismos que tiene por defecto vamos no es nada extraño y después 30 para que veáis la diferencia si veis he ganado precisión con en el segundo 30 ¿de acuerdo? hay otra alternativa se puede trabajar con numpy por ejemplo que es que tiene el error de puntos flotantes incluso podemos trabajar con números en base hexadecimal en vez de en base decimal para tener más precisión muy bien pues vamos a trabajar ahora un poco con variables booleanas las variables vamos a ver cosas muy sencillas que hemos visto incluso antes un poquito ¿de acuerdo? básicamente las variables booleanas hay dos hay algunas equivalencias que nos van a venir bien para trabajar para hacer más simple nuestro código ya que cuando un número es cero es equivalente a false y cuando no es cero entonces equivalente a true esto como como comprenderéis nos ayuda a simplificar bastante una estructura condicional no funciona no funciona también en la while sin ningún problema podemos hacer donde no funciona esto también con las listas cuando una lista está vacía o cuando un diccionario está vacío que también nos sirve con los diccionarios entonces es equivalente a false cuando no está vacío cuando hay cualquier elemento entonces equivalente a true si veis algún código que pone un if y solamente pone una lista pues ya sabéis lo que está intentando hacer de acuerdo vamos a pasar os he dejado los ejemplos si queréis ejecutarlos pero no tienen ningún misterio vamos a trabajar un poquito con listas el otro día vimos como se pueden añadir elementos singulares a la lista y con con una sintaxis que es idéntica vamos a añadir una lista a otra si veis en el ejemplo tenemos dos listas la segunda ella solo tiene fu y bar pero ya no es un elemento único ya no podemos añadirlo con el método append que es el que utilizamos para elementos singulares ahora tenemos que utilizar otro método distinto para añadir una lista que tiene bueno puede tener cero pero generalmente va a tener uno o más elementos vamos a utilizar extend de la siguiente manera básicamente lo utilizamos encadenado a la primera lista a la que le queremos añadir cosas y como argumento utilizamos la segunda vamos a ver el ejemplo si os fijáis la lista a ahora tiene su elemento es importante aquí fijarse en que yo no he no he definido a igual a list punto extend ni lo hacía tampoco con append es decir no define una nueva lista y ese es el resultado del método extend ni append sino que lo que hacen tanto append como extend es modificar el objeto previo modificar la lista por eso no se puede utilizar por ejemplo con tuples si yo intento hacer eso que es el siguiente ejemplo a igual a barra baja list punto extend me va a dar una cosa que va a sonar extraño pero me va a dar nada no no hemos visto antes un ejemplo donde nos den known pero es otro tipo de variable significa nada no hay nada no me han dado nada eso es lo que ese es el resultado de extend a list no da nada lo que hace es modificar nuestro objeto previo por eso lo encadenamos ¿de acuerdo? esa es una de las principales diferencias entre las funciones y los métodos los métodos no suelen devolver nada hay algunos que sí pero no suelen devolverlo suelen modificar un objeto las funciones devuelven algo siempre ¿vale? tienen un resultado muy bien vamos con otro método hay varias maneras de quitar elementos de la lista por ejemplo está el método remove remove nos sirve para esto pero no se suele utilizar no se suele utilizar porque tenemos un método mejor el método pop es muy usado para para lograr el mismo objetivo pero tiene una diferencia con el método remove remove lo único que hace es quitar un elemento de la lista es decir lo retira y ya está si intentáramos definir algo como hemos hecho antes con el método extend nos saldría también known ¿qué hace pop? pop retira un elemento al que le digamos si no le decimos nada nos retira el último de la lista y da como resultado ese elemento ¿de acuerdo? como lo retira como retira ese ese elemento nos va vaciando la lista es decir antes o después la lista estará vacía si os fijáis aquí he utilizado clist también como como true o false es decir con el while lo que estoy viendo es que mientras haya elementos en clist va a seguir ejecutando el bucle cuando no haya ningún elemento esto será equivalente a false se evaluará como false entonces dejará de intentar sacar elementos de la lista ¿qué va a hacer el print del final? me va a sacar una lista vacía si os fijáis me saca dos corchetes y ya está una lista vacía ¿de acuerdo? muy bien si lo que intentamos por otro lado es contar las veces que aparece indeterminablemente en una lista utilizamos el mismo método que vimos al principio count se utiliza igual no tiene misterio si queréis ejecutar este ejemplo podéis ejecutarlo en el documento muy bien cabe la posibilidad no obstante de que a la hora de trabajar con otras estructuras de datos nos convenga transformarlo a lista estáis viendo que la lista tiene muchísimos recursos muchísimos métodos bueno pues podemos transformar otras estructuras de datos con la función list esta función es lo que se llama un constructor vale sirve para construir una estructura de datos construir una variable la inicializa y le da los valores que le digamos la función list va a coger todos los valores que haya dentro del objeto iterable adic.values o adic.items o dentro del tuple que hemos definido al principio y nos lo va a transformar en una lista ¿qué hacían estos métodos de adic.values o items que vimos el otro día? values nos saca los valores que hay dentro del diccionario los valores en este caso serían 21 99 y 78 ¿qué nos saca items? nos saca pares con cada par va en un tuple ¿vale? y los pares serían el primer elemento la llave la key en el primer caso sería A ¿vale? una string con una A y el segundo elemento de cada tuple sería el valor el valor en este caso sería 21 entonces vamos a ver lo que nos saca si os fijáis nos ha sacado en el segundo print nos ha sacado tuples con los pares de valores que hay dentro del diccionario es una lista de tuples y tenemos A 21 B 99 C 78 que son las llaves y los valores que había en el diccionario al principio Muy bien lo más importante a tener en cuenta cuando estamos trabajando con lista diría yo sería que a la hora de copiar la lista no podemos copiarla sin más ¿qué pasa cuando intentamos copiar una lista sin más? como estoy haciendo en este ejemplo aquí definimos una lista 6, 2 una string con VR otra con VT vale y después justo debajo intento hacer lo que sería intuitivo ¿no? B barra baja list igual a A barra baja list ¿eso hace que B barra baja list sea una copia de la anterior? no esto es lo que hace en realidad voy a ejecutarlo para que veáis ¿vale? voy a borrar elementos de la lista B y voy a imprimir la lista A a ver lo que pasa en teoría lo que me debería de dar o lo que intuitivo que me dé es la lista al completo ¿no? porque yo estoy vaciando la lista B pero no estoy haciendo nada con la lista A ¿verdad? vamos a ver lo que nos saca me saca una lista vacía ¿por qué la lista A está vacía? veréis al trabajar con listas e intentar hacer esto que hemos hecho antes lo que se genera no es una copia de la lista A es la lista B la lista B ahora es un puntero esto es un poco desconcertante porque la figura del puntero no se utiliza en Python la figura del puntero es una figura que se utiliza en otros lenguajes como C++ C pero en Python es muy extraño verla ¿qué es un puntero? un puntero no tiene un valor asignado un puntero tiene una referencia a la memoria a la posición en la memoria en la que está otra variable entonces ¿qué hace la B barra baja list? pues apunta a la posición de la memoria donde está A barra baja list no es una copia entonces de A list sino que está está indicando que la gente se vaya que el código se vaya a A barra baja list está un poco complejo el tema de los punteros pero básicamente ahí está el tema ¿vale? podéis leer más poniendo en Google puntero ¿cómo podemos copiar entonces una lista? ¿cómo solucionamos este embrollo? pues con un bucle sencillo X básicamente un bucle for sencillito for X en A barra baja list B barra baja list punto append y entre paréntesis cada uno de los elementos que va a ser X en cada iteración hemos visto ya el método append lo que hace es añadir elementos a una lista lo que va a hacer este bucle entonces es añadir cada uno de los elementos a la lista B y lo va a dejar en el mismo orden ¿de acuerdo? voy a sacar el ejemplo ah vale que no he sacado vamos a sacar ahora la lista B vamos a ejecutar lo que nos saque ¿veis? nos saca la misma lista una copia de la lista ahora si tenemos la copia hecha muy bien y por último puede ser útil ordenar listas por ejemplo queremos saber queremos que nos ordene la lista para saber por ejemplo de las letras que tenemos en una lista cuál es la primera de ellas en función del alfabeto etcétera etcétera o con número igual esto no tiene misterio si es cierto que puede complicarse bastante pero no tiene misterio en un principio para la lista nos lo ordena en orden alfabético o en orden numérico de acuerdo no tiene misterio menor o mayor podemos hacer lo inverso como he puesto aquí el ejemplo si queréis lo ejecutáis yo voy a seguir con los diccionarios a la hora de trabajar con diccionarios es frecuente utilizar objetos digview ¿qué son los objetos digview? los objetos digview es lo que hemos visto antes ya varias veces cuando utilizamos los métodos keys values o items ¿qué nos sacaba eso? keys nos saca las llaves values nos saca un listado de los valores sin las llaves y items nos saca pares en tuppers ¿vale? por ejemplo tenemos aquí al principio como definir una lista con las notas que tienen los alumnos lo que vamos a hacer al principio es ver un listado de los nombres de los alumnos ¿vale? como veis con keys lo que me saca las llaves ahora queremos saber cuánto han aprobado y cuántas suspendidas para eso vamos a utilizar dos contadores dos variables numéricas normales que utilizamos como contadores y vamos a iterar con un bucle for por los valores ¿vale? utilizamos notas.valius para sacar un listado de los valores y por cada nota cada nota va a ser cal en una utilización si es mayor o igual que 5 sumamos uno aprobado y si no pues sumamos una suspensión y al final sacamos en un print cuáles están aprobados y cuáles están suspensos hay 4 aprobados y un suspenso por último lo que queremos saber es qué alumnos han aprobado y qué alumnos han suspendido con su nota correspondiente ¿vale? este es un ejemplo lo único que añade básicamente es como utilizado format ¿vale? con paréntesis con llave etcétera etcétera otro ejemplo más para que tengáis después resulta que tenemos actas de alumnos repartidas en dos ficheros excel por cualquier razón hemos leído ya ambos tenemos ejemplos luego no nos va a dar tiempo pero hay ejemplos en este documento que están bien explicados bien documentados de cómo se leen estos ficheros excel lo hemos leído antes y el primero da como resultado la nota que tenemos que tenemos arriba ¿vale? Demetrio Pedro Vanessa etcétera etcétera ahora hemos leído uno nuevo y lo hemos guardado de la siguiente manera en un diccionario tiene la misma estructura que la anterior pero son alumnos distintos vemos que uno de ellos se repite Demetrio se repite ¿vale? antes tiene una nota ahora tiene otra distinta ¿qué ha pasado ahí? pues imaginaros que lo que queremos es corregir la nota porque nos hemos equivocado de alguna manera vamos a ejecutar esto para que este nuevo diccionario nos lo reconozca y utilizo el método update para añadir aquellos llaves que no estaban y sustituir el valor que tenía Demetrio eso es lo que hace básicamente añadir los nuevos las llaves que no están nos las añade y las llaves que sí están nos actualiza el valor vamos a ejecutarlo es lo que nos sale si os fijáis ahora están los nuevos alumnos y el valor que tiene el primer alumno ha cambiado aquí debajo he puesto un ejemplo que es un poco complejo para ordenar diccionario lo voy a dejar por ahora porque no es fundamental no suele ser tan común tener que ordenar diccionario pero lo he dejado ahí por si tenéis la necesidad ¿vale? voy a seguir con cómo trabajar con fichero porque creo que es algo de bastante interés y nos va a ocupar un poquillo de tiempo para trabajar con ficheros primero nos tenemos que fijar en qué tipo de fichero si trabajamos con ficheros de texto plano tenemos muchas funciones internas pero si no vamos a tener que importar algún paquete externo ¿de acuerdo? y puede que instalarlo antes con pip hemos visto muchísimas herramientas para trabajar con datos así que ahora vamos a ver cómo tenemos los datos de los ficheros cuando son ficheros de texto plano entonces podemos trabajar con la función open esa función open tiene dos argumentos el primero es el nombre del fichero si el fichero se encuentra en el mismo directorio en el que estamos trabajando o si no la ruta hacia el fichero el segundo argumento que le damos como veis separado con una coma aquí lo estoy señalando es el modo en que abrimos os he puesto los modos en que podéis leer en la tabla ¿vale? en este documento r solo para leer se utiliza por defecto si no ponemos ningún modo se va a abrir en este modo w para escribir va a sobreescribir el archivo si tiene el mismo nombre x para únicamente crear el archivo no pasa nada a para un modo escritura pero sin sustituir hace hace referencia a la a pen ¿vale? añade al final y r más para abrir un archivo y actualizarlo es decir tanto lectura como escritura ¿de acuerdo? en función de las necesidades que tengamos podemos utilizar en un modo u otro ¿qué estamos viendo en este ejemplo? estamos viendo un código que abre el archivo prueba.txt que he dado y un bucle justo debajo que nos saca la línea al final muy importante una línea donde se utiliza el método close close es lo que se llama el destructor de la clase y lo que hace es cerrar esa clase libera la memoria eso es muy importante siempre que estemos trabajando con archivos de esta forma ¿vale? luego veremos una forma más cómoda pero por ahora vamos a quedarnos con esta en ese archivo hay lo siguiente ¿vale? si os fijáis pues son cuatro frases una de ellas tiene varios espacios al principio como ejemplo que vamos a limpiar ¿vale? luego ya está no tiene más misterio como hemos utilizado print no nos sale los saltos de línea la barra inclinada a la izquierda n pero si trabajáramos con una string si nos saldría lo que pasa es que print eso lo interpreta ya como un salto de línea vamos ahora a leer otro archivo ahora uno un ejemplo hipotético de un csv si os fijáis aquí ya utilizo tanto split como strip utilizo de todo ya ¿no? al principio os pongo un ejemplo de como se cogen las cabeceras los nombres de las variables en una base de datos y en segundo lugar como se recogen todos los otros datos y se meten en una lista vamos a ejecutarlo a ver lo que nos sale los prints que he puesto una de ellas nos saca la cabecera que serían los nombres de la variable si nos fijamos en la primera lista que salió sería year el año ser que hace referencia al tipo de servicio sanitario en el que estamos y lo segundo es la satisfacción de los usuarios que han pasado por ese servicio media podríamos poner ¿no? y lo segundo segundo print lo que le estoy diciendo es que me saque la primera lista que hay en data data es una lista de listas eso es como una matriz ¿no? si habéis trabajado con bases de datos podéis ver que parecen matrizes ¿no? tenemos filas y columnas bien pues cada fila es una lista de las que hay dentro de data en este caso que me ha sacado la primera lista year 2011 servicio urgencia satisfacción 5.6 ¿vale? si os fijáis no me olvido de destruir la clase con close y ahora vamos a probar a transformar los datos ¿vale? que hemos obtenido anteriormente y a guardarlos en otro archivo csv vamos a probarlo básicamente con métodos que hemos visto antes y con la sintaxis que hemos visto antes también en la en la lista hemos utilizado los índices para cambiar donde pone urgencia cambiarlo a 1 donde pone no donde pone urgencia cambiarlo a 0 donde pone hospital cambiarlo a 1 para que esto nos lo coja bien el programa con el que vayamos a analizar ¿vale? básicamente lo hemos convertido en una variable booleana ¿qué he hecho justo después? he abierto un nuevo archivo csv lo he creado con el modo w que es para escribir y he utilizado el método write para escribir cosas ¿cómo lo escribo? lo escribo con una string así de sencillo para esto se utiliza si os acordáis join y format join en vez de con un espacio en blanco con una coma ¿cómo se guarda al final todo esto? porque lo único que hago en este bucle es escribir cada una de las líneas ¿vale? exactamente lo mismo que he hecho antes solo que no un bucle ¿cómo se guarda al final? pues sencillamente haciendo close ya se guarda totalmente ¿vale? vamos a ver un poco un ejemplo aquí sale el nuevo archivo si os fijáis en vez de hospital en la columna en medio tengo ceros y uno así de sencillo ¿vale? ya está me la guardo ningún problema va a seguir en la celda anterior hemos visto que cuando trabajábamos con open al final había que cerrar la clase con close ¿verdad? esto es algo que bueno es fácil que se olvide y no es muy cómodo para trabajar ¿qué podemos hacer como alternativa? utilizar el statement with utilizando bloques de código que empiezan con with y open podemos trabajar de forma mucho más sencilla fijaros que se utiliza de la siguiente manera with después utilizo open no sé qué no sé cuánto para abrir mi archivo as file lo que le estoy diciendo aquí es que voy a utilizar mi archivo el objeto que se crea al abrir mi archivo con el nombre file igual que he hecho antes con todos los métodos ¿qué estamos haciendo aquí? pues le estoy diciendo que me lea cada una de las líneas y que me las separe que me las deje en una cada línea en un objeto distinto de de mi lista de una lista cualquiera ¿qué hacía redlines? me quitaba los saltos de línea ¿qué me va a sacar esto? pues me a ver no he puesto ningún print lo voy a poner para que lo veáis voy a poner solamente las tres primeras líneas para que lo veáis ¿vale? si os fijáis lo que me saca al principio es júpiter notebook no sé qué no sé cuánto cuenta con celda no sé qué no sé cuánto ¿vale? es justo lo que habíamos visto al principio los dos primeros elementos de ese archivo que tenemos de prueba si tenemos algún archivo que es especial incluso los CSV también lo tienen pero si tenemos algún archivo que tiene una extensión especial vamos a tener que utilizar paquetes concretos por ejemplo para Excel tenemos que utilizar paquetes concretos yo utilizo dos se podría utilizar solo uno pero por comodidad utilizo dos porque para leer me parece bastante mejor XLRD y para escribir me parece bastante mejor OpenPay y XLRD entonces son los que yo voy a mostrar y probablemente con esto acabemos pero bueno hemos visto bastante vamos a empezar importando el paquete XLRD os dejé en la sesión anterior al final algunas notas de cómo se importan paquetes y demás es sencillo simplemente pone import y el nombre del paquete hay que tenerlo instalado si no lo tenéis también tenéis ejemplos en la sesión anterior de cómo se instala ¿qué le voy a dar a File? le voy a dar la ruta o el nombre en función de si estamos trabajando en el mismo directorio donde está el fichero o no de aquel fichero que quiero leer voy a leer uno de uno de los ejemplos prácticos que he puesto el de fusionar datos a Excel fijaros que aquí haciendo uso del nombre del paquete XLRD encadeno la función esta vez una función en vez de un método aunque se encadene así lo encadenamos así porque pertenece a ese paquete ¿de acuerdo? encadenamos la función OpenWorkbook así de sencillo y que me abra File File que era la ruta que le estamos dando o el nombre del fichero ¿qué hace Sheet? que es justo después es decir ¿qué es nuestra Sheet? en Sheet estamos definiendo la hoja a la que queremos acceder con la que queremos trabajar ¿vale? como es XLRD solo vamos a leer la hoja podemos definirla por nombre hay un método que está en la documentación podéis verlo pero yo solo acceder por índice que quiero la primera hoja pues accedo con el cero índice cero siempre va a ser la primera hoja el índice cero ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a leer los valores vamos a dar un ejemplo aquí de código de cómo se leen todas las filas pero he puesto en el documento también qué métodos se utilizan para leer valores concretos o columnas ¿vale? celdas concretas o columnas si queréis hacerlo así suele ser más común leer por fila porque es más intuitivo vamos a los ejemplos los headers los nombres de las variables suelen estar en la primera fila muchas veces ¿qué hacemos para leer eso? pues utilizamos el método row barra baja values le damos el índice cero funciona con índice exactamente igual que hemos visto con muchos otros métodos entonces el índice cero le va a decir cuáles son los headers y lo vamos a imprimir luego para que lo veáis después inicializo una lista en blanco no tiene nada data una lista vacía y con un bucle while a partir de x e igual a uno x va a ser el índice de los elementos que vamos añadiendo a partir del uno vamos añadiendo el resto ¿por qué a partir del uno? a partir del uno porque la fila que está en el índice cero tiene las cabeceras son los nombres de las variables eso no no son datos no nos interesa que esté junto a los datos nos interesa que esté aparte ¿de acuerdo? muy bien vamos a ejecutar esto a ver lo que nos saca os repito esto lo único que hace es añadir a data toda la la fila ah vale porque no he ejecutado lo arriba ejecuto esto para que me reconozca shit w etcétera y aquí ejecutar el ejemplo que os quería enseñar si os fijáis me salen listas primero los headers los nombres de las variables variable 1 2 3 y después lista es decir data es una lista que tiene listas dentro cada una de esas listas es una fila si abrí en excel el ejemplo el archivo 1 del ejemplo como fusionar datos ¿vale? database barra baja 1 aquí ls vais a ver que esos son los datos que tiene la primera fila sería 1.0 20.0 300.0 4000.0 etcétera etcétera muy bien vamos a transformar ligeramente los datos anteriores y los vamos a trasladar a una nueva base de datos para eso vamos a utilizar un segundo paquete me gustaría insistir en que los datos y las variables que nosotros definimos en celda de código anterior en jupiter notebook se siguen se mantienen en memoria con lo cual podemos trabajar con ellas a través de distintas celdas y es justo lo que vamos a hacer ahora aquí voy a importar workbook del paquete openpay eql este es un paquete que tiene muchas cosas por eso solo importo workbook porque si no tardaría bastante en importarnos todo tiene muchísimas clases y hago lo mismo que antes inicializo la clase workbook lo pongo en el objeto wb y después cojo la hoja que quiero que es la que esté activa normalmente va a coger la primera ¿vale? lo ejecuto a ver si termina de ejecutarse un poco cuando veis que hay un asterisco que se sigue ejecutando igual vale ya genial cuando hay un número es que ya se ha ejecutado ya hemos inicializado la clase ya estamos trabajando trabajando con nuestra hoja y ahora vamos a transformar la información que tenemos lo que queremos es que aquellos elementos que están en la segunda columna es decir aquellos elementos que en cada una de las filas están con el índice 1 se multipliquen por 2 sean multiplicados por 2 básicamente una transformación sencilla pero podéis hacer cualquier cosa con todos los recursos que hemos visto hasta ahora con string se llama muy bien pues ahora es tan sencillo como añadirlo a la hoja al objeto de la hoja que hemos definido antes que era ws voy a subir para que lo veáis de nuevo ws igual w.actif ws le añadimos como si fuera una lista exactamente igual tanto los headers como los datos que tenemos ¿qué hay dentro de data? dentro de data hay listas ¿verdad? data es una lista de listas pues le vamos a añadir cada una de esas listas ¿vale? row en cada iteración del bucle es una lista con valores y lo que vamos a hacer es añadírselo a ws exactamente igual que si fuera una lista vamos para guardar el nuevo fichero basta con hacer wp.save el método save no sirve para guardarlo le vamos a dar una ruta o un nombre si el fichero ya existe pues lo que va a pasar es que lo va a sobreescribir vamos a ejecutar esto para añadir los datos y vamos a guardar el fichero el nuevo fichero y lo vemos este es el nuevo fichero voy a abrirlo para que veáis que mientras se abre voy a cerrar el spider que yo no lo estoy utilizando para nada venga a ver si se abre el excel bueno mientras se abre solo voy a recomendar ya que si trabajáis con datos leáis sobre el paquete pandas os he dejado ahí documentación de pandas un libro online para trabajar con datos y algunos ejemplos de como se trabaja con pandas es muy extenso pero es muy útil aquí veis como se ha trasladado a excel todo lo que teníamos con los cambios que hemos hecho vale la columna todo se ha multiplicado por dos en esa columna es así de sencillo ya está no lo guarda y no hay más problema realmente trabajar con un fichero excel como veis es bastante sencillo tenemos ahora una parte extensa de funciones pero en realidad vamos a dejarlo aquí porque es la hora y no quiero no quiero que me matéis hemos visto cosas ya un poco complejas y tenéis todo bien explicado y cualquier duda que tengáis me voy ahora al chat y la leo si no os da tiempo o no queréis ponerla ahora pues por telegram me lo decís ¿de acuerdo? a ver no se ve el excel decidme lo que queréis de la duda ahora ¿vale? y sin problema lo voy resolviendo abarcarme no se ve el excel vale voy a abrir de nuevo el excel para que lo vea el compañero como diferencias que es un método una función etcétera los métodos y las funciones son muy similares ¿vale? son objetos invocables que se dicen en español ambos tienen argumentos que se ponen en paréntesis pero la diferencia es que los métodos dependen de una clase los métodos siempre los va a ver encadenados por un punto a una variable tipo string o a una lista o algo siempre las funciones no tienen por qué las funciones cuando las importas de algún paquete están encadenadas al nombre del paquete pero si no no tienen nada ¿de acuerdo? de todas maneras esa diferencia es una diferencia como un poco técnica teórica que tampoco tiene mucha utilidad práctica así que no te preocupes si no no encuentras facilidad para diferenciar entre ellas este es el fichero Excel que hemos visto antes básicamente está en uno de los ejemplos que hemos visto solo que la segunda columna todos los valores que hay se han multiplicado por dos nada más venga más cosas entonces para escribir un script se usaría preferentemente Spider preferentemente tienes que utilizar el entorno en el que te sientas más cómoda Spider está bien para trabajar es un buen entorno para trabajar si te ha gustado trabaja en él es un entorno que no va a encontrar problemas y tiene muchas herramientas muy útiles yo he utilizado Júpiter porque creo que proporcionaros una explicación escrita de todas estas cosas que son tan abstractas tan complejas y al mismo tiempo que tengáis ejemplos que permiten que os permiten ejecutarlo y toquetearlo y experimentar con ello in situ en el momento es muy interesante entonces yo me he guiado fundamentalmente por notebooks de Júpiter pero generalmente trabajo en otro entorno entre ellos Spider ¿en Python se puede trabajar bien con matrices? sí en Python puedes trabajar con matrices perfectamente de hecho los lenguajes de programación tienen una compatibilidad con matrices impresionante y si me apura las matrices que al final no dejan de ser estructuras de datos de dos dimensiones a veces se le quedan cortos a los lenguajes de programación normalmente cuando están en proyectos grandes en códigos tocho realmente trabajas con estructuras de datos de bastantes dimensiones me refiero no sé si será igual de potente o más tú en Python tienes muchísimos paquetes para trabajar con cualquier concepto matemático que quieras ¿vale? si te vas a SciPy o si te vas a Numpy tienes métodos para trabajar con matrices hasta hartarte yo no he trabajado con MATLAB antes pero Python es uno de los grandes de la ciencia de datos así que no vas a tener problemas para nada algo para mapas yo no he trabajado nunca con mapas si es cierto que a raíz de algunas preguntas de algunas compañeras busqué en Google y y los programas para los que me preguntaban tenían una interfaz a la cual con la cual se podía trabajar con lenguaje de programación en general yo no he trabajado nunca con él pero con controlando las cosas que hemos dado en estas dos sesiones podrías leer cualquier código cualquier ejemplo que te den para trabajar con este software que me comentaban las compañeras que eran como Pugis o algo así y podrás comprender cualquier código podrás saber lo que hace podrás modificarlo y podrás manejarte con soltura ¿vale? a ver otra cuestión técnica ¿cuál es el intérprete Spider o es el editor? y Anaconda es el editor ¿cómo se define esto? es para indicarlo en la metodología gracias Spider es un entorno integrado de desarrollo ¿de acuerdo? el intérprete de Python es un un programa que interpreta tu código ¿vale? no no tiene realmente necesidad de comentarlo dentro de Spider tiene una parte que era la parte de la izquierda que hemos visto al principio que es el editor ¿qué es Anaconda? Anaconda es la distribución en la que viene integrado tanto Spider y Júpiter como otro entorno también tiene Orange que una compañía me hacía una sesión muy interesante el otro día etcétera de nada bueno pues pues si no hay más dudas dejaremos dejaremos aquí la sesión cualquier otra cosa que no haya dado tiempo ahora y demás pues ya sabéis que estoy en el grupo de yo sigo publicando pues nada muchas gracias a vosotros espero que que os sirva y que os animéis a trabajar con esto que es una una gran herramienta cualquier lenguaje de programación tanto R como Python hasta luego que os sirva Gracias. 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 Gracias.